Buenas noches, estamos desde Londres saludándolos a las 3 de la mañana en la capital de las finanzas internacionales. Esta es la tercera parte de una pequeña historia, de un breviario de la historia y el futuro de la bolsa de valores, de la compra y venta de acciones y de las formas en las que usted podrá entender para realizar inversión financiera en las bolsas, especialmente en las áreas tecnológicas. Este último tema es el que trataremos el día de hoy. Vamos a dar a conocer 3 productos, 3 servicios, 3 productos que usted puede comprar, que puede adquirir en tiendas digitales, que son canastas con varias acciones de compañías de startups tecnológicas de San Francisco, de Londres, distribuidas a nivel global, para que usted mejore sus finanzas. Entonces, vamos a platicar sobre este tema. Es el tercero que tenemos, que hemos visto la semana pasada y antepasada sobre la creación de las bolsas de valores que iniciaron en Francia, se mudaron a Italia, pasaron a Holanda, se establecieron de una manera más formal en Londres, aquí en Reino Unido, hasta que llegaron a los Estados Unidos. Posteriormente entendimos que las bolsas de valores que mantenían decenas o centenas de compañías que existían en un país, en una región, en algún lugar del mundo, como Reino Unido, México, Francia, Nigeria, Argentina, estas bolsas necesitaban tener estándares de calidad y estándares que determinasen cuáles y por qué deberían estar estas empresas, estas startups, estos corporativos dentro de estos índices. Y así los periodistas, los periódicos, las revistas, fueron creando los primeros índices. En 1896 se creó Dow Jones, a raíz del diario estadounidense del Wall Street Journal. 50 años después, aquí en Reino Unido, la Bolsa de Valores de Londres estableció lo que se llama el FTSE, el Financial Times Stock Exchange, que se creó en 1935 y evolucionó en lo que se llama UK 100 en el año 1984-85 y asimismo el standards and poor, el estándar global de las finanzas y que nos da un índice, un termómetro, un pulso más preciso de cómo es que la economía mundial y de los Estados Unidos se comporta, pues fue creado también gracias a los periodistas, a los periódicos y a los investigadores del siglo 19. Teniendo esto como un contexto, la evolución de la creación de un mercado de compra y venta de acciones y de qué manera es que se determina la calidad de este tipo de acciones, es como podemos llegar el día de hoy a entender lo que es un ETF. Un ETF es el producto, el servicio que es más utilizado, más comprado, más fácil y más accesible para que una persona, Juan, María, Antonio, con un nivel socioeconómico mediano o bajo, pueda acceder a invertir en las bolsas de valores. Las bolsas de valores se establecen de acuerdo a naciones, a países. Existe la bolsa de valores de México, de Reino Unido, de Alemania, de Nigeria, de Argentina, etcétera, etcétera, pero también se puede hacer compra de canastas de productos o de startups que van de acuerdo a ciertos temas, a ciertas industrias, como se puede hacer compra y venta de acciones de empresas, de la industria textil, de la industria restaurantera, de la industria tecnológica o de la industria financiera. En esta ocasión, en nuestro programa de tecnologías disruptivas, veremos y nos enfatizaremos en la industria de la tecnología, en lo que nosotros llamamos, lo que se conoce actualmente como investment o inversión en el mundo de la tecnología, en el mundo de las startups, de los stocks y de los markets. Muchas gracias a las personas que están conectadas con nosotros, que ya llevan un ratito aquí esperándonos. A César, a Clara Guerrero, a Andrea Lucio, a Rolanda, que nos dice, bien madrugador, Julio Alejandro, se le agradece enormemente su conocimiento, al contrario, muchas gracias. Ya tenemos a 200 personas conectadas que están con nosotros platicando y viendo este programa. A Rafael, Víctor, Mouli, Iram, Alberto, Alberto Ruiz, Andrés de la Cruz, enhorabuena, enhorabuena por esta aportación explicativa, muchas gracias. Saludos de nuevo a Clara, a mi tía Clara, Andrés de la Cruz. No, bueno, aquí ya nos están, nos están llegando todos los saludos desde Austin, Texas, desde Torreón. Qué gusto presente, maestro, muchas gracias. Lupita Tello, Miguel Limón, Elena Tagle y Lautaro García Salgado. Muchas gracias. Vámonos directo, entonces, para entender este programa. Será el más, uno de los más prácticos, de los más fáciles, accesibles y nutritivos. Nutritivos para que usted empiece a invertir en bolsa con tres de las sugerencias, tres de las recomendaciones, tres de las experiencias que personalmente y otros de mis amigos, tecnólogos, inversionistas, economistas, estoroperos, tenemos y hemos recaudado a través del tiempo para que usted entienda la forma en la que se invierten en las bolsas. Entonces, vamos directamente, vamos a empezar con este tema de Tech Investment y regresamos. Para entender cuál es la creación de los ETFs, ETFs, el producto más grande, más conocido, más representativo del mundo de la inversión en bolsa de valores o del mundo de la inversión en términos generales. Cuando nosotros hablamos de este tipo de inversiones, tenemos que regresarnos a 1975, cuando Jack Bogle creó la compañía Vanguard, que es como cuando Ford creó los automóviles o cuando la Coca-Cola creó los refrescos. Es una de las primeras compañías del génesis de los creadores de los creadores de toda la industria per se. Y fue en este año cuando centenas, probablemente milenios de años de conocimiento, se empezaron a quebrantar, empezaron a fragmentar y a crear dudas sobre si realmente un individuo o un grupo de expertos, de economistas, de expertos, de economistas, de matemáticos, de gente que trabaja en inteligencia artificial, realmente pueden predecir el futuro del comportamiento de los mercados. Entonces, este grupo de personas fueron encabezados por el primer premio Nobel de Economía de los Estados Unidos, el famosísimo Paul Samuelsson, que en 1984 creó su artículo que fue una especie de reto para la industria financiera llamada Challenge to Judgment. Nosotros creemos nosotros economistas que somos las personas que mejor entienden el mundo de la economía, de las finanzas y de la inversión. Los financieros, los que hacemos modelos de datos agregados, los que entendemos las tendencias de la macroeconomía y los que entendemos cuáles son las gráficas, las estadísticas, los modelos predictivos. Los que nosotros tenemos un secreto que la mayoría de ustedes no tienen, que el pueblo, que la mayoría de la gente carece, pero nosotros dentro de nuestro conocimiento ilustrado, si usted me da su dinero a mí, yo se lo voy a multiplicar. Por cientos de años, esta fue la percepción que existió, hasta que en 1973, 74 y 75, este grupo de economistas hicieron análisis comparativos y determinaron, en este libro, que no es posible ser más inteligente que el mercado. Que no importa la cantidad o la calidad del procesamiento de información, de actualización que se tenga sobre el mundo y sobre la economía, este grupo de personas que se llaman asset managers o que se llaman realocatores de los activos, los activos, las acciones, los activos, las acciones, lo que se está invirtiendo de aquí para allá, aquí en un lado, en el otro, estas personas no necesariamente saben lo que están haciendo. Y se estableció, estos mismos índices, estos mismos índices creados, formulados por los periódicos y por los periodistas en el siglo XIX, para simplemente tratar de emular y repetir lo que está haciendo el mercado. No podemos ser más inteligente que el mercado descentralizado, distribuido, fragmentado, en donde existen cientos de miles de compra-venta, de decisiones individuales, emocionales, subjetivas, que no pueden ser predecidas. No pueden ser predecidas por un grupo de expertos, pero tampoco pueden ser predecidas por computadoras. La computación cuántica, la inteligencia artificial, el machine learning, el big data y las estadísticas, utilizando matemáticas, tampoco pueden predecir el comportamiento humano. Y así es que este pensamiento, es que esta escuela de pensamiento fue sido mantenida por años. Pero entonces, ¿cuáles son las otras escuelas o los otros grupos que establecen y dicen, no, un momento, espérame tantito, aquí tenemos un grupo de inversionistas, de financieros, de expertos, de teoristas, de profesores en el mercado, que hemos tenido y hemos trabajado en el mercado, por 50 años, nosotros hemos escrito libros, nosotros hemos conseguido clientes, nosotros hemos analizado el mercado. No me pueden llegar de la noche a la mañana a decir que nosotros siempre vamos a ser más tontos que el promedio de las personas. Y este grupo de personas, entonces, empezaron a crear no solamente productos que mimicaran o igualaran un índice, sino productos que a su juicio ellos escogerían esta compañía por aquí, esta compañía por acá, esta industria por aquí, este tema por acá, esta idea por aquí, tan, 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 y ellos mismos crearon sus portafolios. Y este grupo de personas decidieron llamarle a este proceso, a este producto que se mantuvo en una evolución que lleva desde 1100 en el puerto de Oshange, en París, que durante 900 años, este producto fue evolucionando a forma de trial and error, hasta constituirse en lo que actualmente, en 1993, se creó por primera vez, o se solidificó este concepto por primera vez como el Exchange Traded Fund, el Exchange Traded Fund, que en el jargón de nosotros, los inversionistas, le llamamos la araña, así. Una araña, una spider. ¿Por qué spider? Porque las iniciales de la palabra spider se repliquen como standards and poor D-R. Entonces, la gente le llama spider, araña. Usted está comprando una araña, una parte de una spider. Y así es como funcionó o como se creó este concepto, este producto, que la gente que haya estudiado economía o finanzas y se haya graduado en los años 90, es muy probable que sus profesores y ellos mismos no sabían de su existencia. Se empezaron a popularizar en los años 2000. Y a la gente todavía que estudiaron o que estudiamos en los años 2000, 2005, 2007, 2010, probablemente este concepto de ETF no haya existido o no haya sido explicado por los profesores que teníamos en nuestras escuelas. Es un concepto relativamente nuevo, relativamente porque lleva 30 años de existencia, pero que no necesariamente ha sido accesible, entendible para la mayor parte de la población y por lo tanto es que genera tantas preguntas y tantas cuestiones que en este video las vamos a explicar. Entonces, este juego, esta forma, este método, este producto, se llama Nasdaq. El Nasdaq, usted habrá escuchado hablar de lo que se llama la National Association of Securities, Dealers, and Automated Quotations. El Nasdaq. El Nasdaq es uno de los tres indicadores de la salud de la economía de los Estados Unidos. Se establece que el Nasdaq, que el Standards and Poor's y el Dow Jones son los que generalizan si es que la economía va en crecimiento o va en contracción. Y estos tres índices, el Standards and Poor's 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones de 30, son los que nos permiten analizar si es que la producción en los Estados Unidos de todas o de las compañías más grandes, más significativas, que emplean a más personas, que generan mayor innovación y que su nivel de ventas son más altos, si es que estas compañías en su totalidad representan la economía de los Estados Unidos de alguna manera que es bastante cierta, bastante exacta. Es como nosotros podemos entender y crear un estándar de decir, más allá de mi opinión personal y subjetiva, si es que la economía de algún país o de alguna industria va bien o mal, hay que tener un estándar para poder comunicarnos y que las mismas palabras e intenciones que menciono yo sean parecidas en el entendimiento que tiene usted. Y dentro de estos tres índices o tres estándares, el que es más representativo de la industria de la tecnología es el Nasdaq. El Nasdaq tiene dos significados. El primero es que es una bolsa de valores. Fue creada, fue instruida en 1917 como un stock market. Y este stock market en particular tenía la particularidad de que por primera vez en la historia no se hacía physical floor trading. No se realizaba lo que la gente decía o lo que usted ha visto en las películas en donde se tenía una persona que le hacía símbolos y señales que usted veía en las películas, en la televisión, en donde la gente se gritaba a ella entre sí diciendo yo vendo tres acciones a uno, dos, tres durante este tiempo tan rápido. Compra Amazon. Compra número uno, diecisiete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. La forma en la que se comunicaban en las bolsas de valores físicas, cuando entró el internet en los años sesenta y setenta, ya no se tuvo que hacer físico, sino que se hizo digital. Y esta es la creación de la bolsa de valores de Nasdaq. Nasdaq también se le reconoce, se le entiende como el nombre de un índice. Y este índice se llama Composite, que mantiene tres mil cien compañías de los estados, que están basados en los Estados Unidos, y otro que se llama Nasdaq cien, que es el que usted más ha escuchado. Cuando la gente se refiere de forma coloquial y genérica, de que está invirtiendo en el mercado de valores de los Estados Unidos, en las áreas tecnológicas, o en el mercado de tecnología, o en el mercado de Silicon Valley, por lo general se refiere que tiene dinero en un ETF, o en un índice basado en el Nasdaq. Ajá. En este Nasdaq de cien, por lo general. Y hay diferentes compañías, organizaciones, personas, que dicen, ya que identificamos cuáles son las principales cien compañías de tecnología de los Estados Unidos, vamos a empezar, vamos a comprar fracciones de las acciones que se tienen en esas compañías. Vamos a comprar 5 mil acciones, 10 mil acciones, 80 mil acciones, un millón de acciones de Facebook, de Google, de Uber, de Microsoft, de Dell, de estas compañías de tecnología. Compramos un millón de acciones de Facebook, y luego se las vendemos al público en general. Ajá. Y una de estas compañías, probablemente la más famosa compañía que vende acciones de Nasdaq, se llama Invesco. Ajá. Y el título que se le da para comprar esta parte del Nasdaq se llama QQQ. Entonces, la forma más rápida y más fácil para invertir en acciones tecnológicas de Silicon Valley, por así decirlo, es comprar un ETF en Invesco QQQ, triple Q. Así se le llama. En inglés le decimos The Q's. O sea, las QQQQ, por así decirlo. Este forma de Invesco es el más reconocido o el más famoso, porque durante los últimos 15 años, 20 años, el Nasdaq ha sido de todas las bolsas de valores la que más profitability, la que más ganancias ha tenido. Ha tenido más ganancias porque la industria de la tecnología es más rentable, tiene más ganancias, tiene mejor finanzas, tiene mayor crecimiento. Las compañías históricas como, bueno, históricas de hace 10 años, históricas de hace 15 años, pero estos gigantes de Silicon Valley, de Facebook, Google, Amazon, Uber, estas compañías han crecido exponencialmente de forma que otras industrias, la restaurantera con Starbucks, con Coca-Cola, con Pepsi-Cola, no han logrado crecer de la misma manera. El McDonald's y el Burger King no ha crecido de la misma forma y en la misma forma logarítmica, exponencial, cuántica, como Amazon y Google siguen creciendo y se han mantenido en crecimiento durante los últimos 10 o 20 años. entonces la gente que tiene un alto nivel, un alto apetito de riesgo y por lo tanto no le duele tanto perder si es que llegase a caerse el mercado, la gente más aventurera en el mercado de las finanzas, muchos de ellos escogen Nasdaq. Recuerde que cuando algo sube y sube de manera exagerada, muy probablemente se vaya a caer. Entonces no existe ninguna garantía ni modelo predictorio que pueda establecer o generar cierto nivel de confianza en el saber de que si nosotros invertimos 100 mil pesos o 100 mil dólares o 20 dólares o lo que sea, esos mismos 100 mil dólares realmente vayan a crecer exponencialmente o el siguiente año, como vimos con esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, vaya a perder. Quiero darle un ejemplo de las compañías que están en este Nasdaq y también de lo que hubiera, las ganancias que usted hubiese tenido si es que usted hubiese invertido en la década pasada, o sea, hace 10 años en el año 2010 o 2011. Si usted hubiera invertido 10 mil pesos en el 2010, para el año 2020, usted tendría 44 mil. Bajó por la pandemia 39, a ver, 10, 44, 39 y actualmente está en 64 mil. Dicho de otra manera, si usted, déjame se lo repito, vamos a ponerlo de nuevo, si usted hubiese invertido 10 mil pesos en Nasdaq hace 10 años, actualmente tendría 64 mil. Es una de las tasas de crecimiento más grandes que en años van desde el 12 hasta el 25 por ciento de crecimiento cada año. En comparación, la bolsa de valor, la bolsa de valores y el índice más grande y más comprado de todo el mundo, que es el Standard & Poor 500, Standard & Poor 500 y Nasdaq 100, el Standard & Poor le hubiera dado una rentabilidad de 37 mil pesos. 37 mil pesos contra 64 mil pesos. Existe la percepción de que este modelo de crecimiento de las compañías o corporativos tecnológicos no es sustentable y en meses, años, décadas o semanas. Nadie lo puede predecir, pero puede que esta misma percepción haga que se disminuya el precio de las acciones de manera drástica en un futuro no muy lejano. la forma y lo que diferencia en que usted decida invertir en un ETF en lugar de tener un asesor financiero es muy sencilla lo que se como se mide se mide a través de lo que se llama PER total expense ratio dicho de otra manera cuánto dinero le cuesta a la compañía Invesco o iShares o Vanguard el realizar la compra de estas 100 acciones ponerlas en el sitio web y vendérselas a usted cuál es el costo de esto es uno de los costos más bajos que se tiene en cualquier industria no me lo va a creer pero estamos hablando del 0.2 por ciento dicho de otra manera si usted invierte mil pesos lo que le cobra Vanguard o lo que le cobra Invesco son solamente dos pesos al año si usted invierte estos mil pesos y los deja por una década hasta los años 2030 lo que tiene que pagar por el servicio de mantenimiento de estos de este producto es solamente 20 pesos 20 pesos por 10 años qué servicio qué industria en qué organización qué gobierno qué estructura te da un precio tan accesible tan barato tan seguro y tan confiable yo no lo conozco no creo que exista tener un precio de 0.2 por ciento te permite que las ganancias que tú vaya llegases a tener que estamos hablando lo hemos dicho en otras ocasiones lo vamos a repetir una ganancia baja por lo general en lo que se llama de tasa fija o de bonos de CETES gubernamentales estamos hablando del 3 al 4 por ciento anual una ganancia mediana 5 7 por ciento si nos va bien en el año una ganancia alta estamos hablando entre un 10 por ciento 12 por ciento si es que realmente fue un buen año y si es que usted invierte en el Nasdaq que ha sido la más exitosa durante los últimos 15 años pues estamos hablando de una tasa de ganancia del 20 por ciento se lo digo y quiero que tome esto con un gran con un granito de sal el tener un crecimiento del 20 por ciento es totalmente exagerado abnormal y no se tiene que crear la percepción o la idea de que uno puede o debe estar esperando ese tipo de crecimiento usted realísticamente tiene que estar tirándole algo entre el 3 al 9 por ciento todo lo que salga en ese estándar más o menos es positivo si usted llega a dar doble dígito no dígito 1 2 3 4 5 6 7 pero doble dígito o sea 1 0 10 11 12 13 15 por ciento le fue bastante bien en ese año esta es la primera y aquí se lo 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 demostramos la compañía o el corporativo Invesco que crea el producto llamado o entendido bajo sus siglas QQQ que es un índice que hace un pairing con el Nasdaq 100 te cobra una anualidad de 0.2 por ciento al año ¿cuáles son las compañías que están representadas en este índice en este ETF índice que son ETF se las voy a decir las principales 10 son Apple con una representatividad con una alocación del 12 por ciento Microsoft con 9 por ciento Amazon con 8 por ciento Tesla con 4.5 por ciento Facebook con 3.5 por ciento déjame le bajo Google que se representa de dos maneras Google se divide y cotiza de dos maneras pero Google con 3.1 por ciento y con 2.9 por ciento NVIDIA que es la productora de chips y de semiconductores con 2.5 por ciento Paypal como las donaciones que usted nos manda con Paypal muchas gracias de 2.3 por ciento y Adobe como el famoso Adobe Premiere que se piratean ahí todos los mexicanos y todos los estudiantes a través del mundo con 2 por ciento estas son las compañías que se crean o que representan estas son 10 de las compañías que representan las 100 empresas más importantes del mundo de la tecnología de los Estados Unidos y están representadas por este índice por este ETF que del Nasdaq 100 entonces el 48 por ciento de esta del Nasdaq es de tecnología el 20 por ciento es de servicios de comunicación y otro 20 por ciento es de consumer discretionary y de esta manera es como se ve o como se establece una forma práctica y fácil de empezar a hacer algún tipo de inversión voy a tomar preguntas y seguimos platicando sobre este tema de las inversiones muchas gracias déjame las leo a ver a ver a ver saludos desde Waukegan what's up my homie how you doing yo vivía en Chicago también desde Torreón Coahuila ok muy interesante pero yo primero quiero invertir en bolsa pero del mandado que apenas me alcanza ok ese es un pretexto que se tiene generalizado entre culturas que no invierten el porcentaje de personas que hacha que trabajan en blockchain y ha hecho una inversión probablemente sea del cien por ciento la gente que trabaja en finanzas prácticamente todas tienen parte de su dinero o parte de sus ahorros en algún instrumento o vehículo financiero históricamente si nosotros nos regresamos a los años setenta ochenta la inversión mínima que se podía hacer en una bolsa en una bolsa de valores cualquiera de estas bolsas de valores que le hablo es era de diez mil dólares y el fee que se pagaba era de setecientos dólares del siete por ciento imagínense entonces esto generaba que solamente una élite un grupo mínimo de personas pudiese invertir tener acceso al conocimiento y tener un grupo de apoyo de personas que le ayudara a invertir con la nueva revolución digital ha permitido la creación de lo que se llaman investment platforms en México las más conocidas son eToro y 212 Trading en Estados Unidos se tienen estas dos también además de Robinhood y TD Ameritrade esto permite bajar los costos de manera drástica y radical para que en lugar de pagar setecientos dólares actualmente solamente se pagan veinte dólares y si usted pagara o contratara un servicio todavía más barato como es el standards and poor quinientos no es el cero punto dos sino el cero punto cero tres por ciento que es lo que te cobran al invertir en cualquiera de estas plataformas usted usted no necesita mil pesos para invertir usted necesita un dólar para invertir el abrir la apertura de cuenta y la primera inversión que se genera con 212 o free trade es de un dólar solamente un dólar si usted tiene un teléfono celular que muy probablemente le haya costado más de un dólar usted tiene la posibilidad de invertir ¿cuál es son las recomendaciones que se generan entre la inversión antigua y la inversión futura como lo hemos visto en la mayoría de estos programas yo soy un arduo promotor de bitcoin y de las criptodivisas hemos creado a tres criptodivisas hemos participado en la creación de eternity de bit nation de varias otras y necesito recalcar la tremenda apoyo que yo le tengo al mundo de blockchain y de bitcoin y de monero en particular sin embargo hay un tremendo problema que la gente empieza a invertir a poner su dinero en el futuro sin entender el presente ni haber entendido el pasado y existe la percepción que bitcoin es un esquema para volverte rico rápidamente si tú inviertes simplemente 20 pesos o 20 dólares en bitcoin este mismo dinero se va a multiplicar a través de los siglos de los siglos y no va a saber ni cómo ni por qué ni de qué manera se pagan impuestos si no se pagan impuestos si lo debo mantener si lo debo reinvertir si lo debo retirar y bajo qué tipo de esquemas un alto número de personas que invierten en criptodivisas no tienen conocimientos básicos los más esenciales los más importantes de educación financiera no saben qué es un ETF no saben qué es un futuro no saben cuáles son las opciones por lo tanto es peligroso y contraproducente meterse simplemente al mundo de las criptodivisas y de las criptomonedas y el bitcoin y el ethereum con la idea de que me voy a volver rico fácilmente esos esquemas no existen la forma mágica de volverte rico no existe yo invertí en bitcoin cuando el precio estaba en 500 dólares actualmente está en 55 mil dólares yo invertí en bitcoin y he dedicado toda mi vida o buena toda mi vida la mayor parte de mi vida adulta durante los últimos siete años a la construcción la consultoría la inversión crear programas mentor educar sobre temas de blockchain y a través de estos siete años de experiencia que mantengo le pido le ruego que si usted no entiende las finanzas tradicionales históricas actuales no se meta a esquemas que usted tampoco entiende del futuro si usted no entiende qué es el pasado si usted no entiende cuál es el origen del dinero cuáles son las escuelas de economía cuáles son las diferencias entre finanzas inversión y macroeconomía tenga mucho cuidado en que cualquier persona le diga invierta por aquí haga esto haga esto otro etcétera etcétera porque probablemente vaya no vaya a saber manejar su dinero entonces sí las criptomonedas son importantes pero lo que nosotros buscamos en este programa es complementar dar herramientas para que usted tenga múltiples opciones y determine si prefiere la opción 1 2 3 4 5 o 6 basándonos en varios índices y estándares que reflejen las necesidades y particularidades de cada persona vamos tú me puedes asesorar personalmente yo recibo demasiados correos y peticiones y les hago un recordatorio muy básico muy esencial yo cobro en libras esterlinas y cobro un precio de mercado si alguien no está dispuesto a hacer una inversión mínima de 100 mil pesos o de 200 mil de 500 mil pesos no tiene mucho sentido porque probablemente yo le vaya a cobrar mucho más que algún experto que está basado en México yo tengo que pagar la renta la luz el agua y la electricidad aquí en Londres con libras esterlinas no con pesos entonces a menos de que usted viva en los Estados Unidos encontraríamos alguna manera de que yo asesorara o recomendara o diera explicaciones con un pago en dólares el mercado mexicano a mí me es absolutamente me es una pérdida de tiempo y en ninguna ocasión yo recomendaría o haría este tipo de recomendaciones ¿de dónde sacas los datos de las 10 compañías de www nasdaq.com ¿de cuánto dinero se puede empezar a invertir? ok una de las de los cambios que estamos haciendo en este programa es que empezaremos a más allá de dar soluciones a educar a las personas a hacer preguntas inteligentes ¿cuánto dinero se puede empezar a invertir? es dependiente al perfil que cada individuo tenga no se le recomienda lo mismo a quien tenga 18 años que a quien tenga 70 años no se le recomienda lo mismo a quien tenga ahorros por 6 meses o 12 meses a quien no tenga ningún tipo de apoyo social económico o social no se le recomienda por lo general a los hombres y a las mujeres lo mismo por el simple hecho de que las mujeres de acuerdo a cualquier estadística invierten de manera más mejor mantienen mayor ganancias entonces si no se sabe si usted querido Josué usted vive en Estados Unidos o en México usted tiene qué tipo de ahorros y ganancias cuál es el cash flow que les llega mensualmente qué tipo de otros activos o acciones tienen como casas o si sus padres lo ayudan o si usted tiene una pensión o si es que usted tiene algún tipo de información este tipo de preguntas se vuelven estúpidas entonces vamos a tratar de hacer esto hoy vi que algunas como etoro son pérdida garantizada ay wey como le digo a la gente que no haga preguntas estúpidas si una pérdida es garantizada qué tipo de pendejo va a empezar a invertir en este tipo de bueno cómo hacer bueno vamos entonces vamos a seguir platicando sobre la forma de invertir en tecnología otra forma muy muy recomendada es de acuerdo a la industria o al tema en el que usted se especialice o conozca mejor hay gente que trabaja en cambio climático hay gente que trabaja en el mundo de los restaurantes hay gente que trabaja en el mundo de los medios de comunicación y las redes sociales y hay algunos de nosotros que trabaja en industrias como la impresión de tecnologías 3D o de la inteligencia artificial o de la computación cuántica el hardware entonces hay una compañía fundada en el 2014 por una estadounidense Catherine Wood que ha mantenido una forma importante en la que explica el mundo de la tecnología de una manera muy avanzada esta compañía permite la inversión en este tipo de industrias y hace lo que se llama thematic investment o inversión en un tema en específico este tipo de inversión esta compañía produce 8 tipos de productos 8 cosas que usted puede comprar los 8 son ETFs y estos ETFs son dependientes de la industria de la que usted trabaje o que usted conozca o que usted tenga un interés en aprender o en invertir quiero darle tres ejemplos de estos 8 productos que mantiene estos ETFs se enfocan en innovación disruptiva lo que nosotros llamamos tecnologías disruptivas quiero darle los nombres de ellos uno de ellos se llaman innovación que es el genérico que agarra toda la parte digital algorítmica biomédica del espacio de las tecnologías modernas etcétera segundo y los estoy abriendo para poder platicar conforme vamos hablando de tecnología automatizada y formas de robótica tercero de la nueva generación del internet que incluye cloud AI blockchain y payments quinto genómica no perdón cuarto genómica que incluye CRISPR biotecnología transhumanismo células madres y envejecimiento quinto fintech que son las tecnologías financieras las transferencias de pagos electrónicas y el acceso o expansión a los on bank a las personas que no tienen cuentas de banco y por lo tanto no se les otorga préstamos o créditos y les es más difícil en la vida vivir sin estos mismos sexto exploración espacial la vamos a ver con detalle séptimo impresión de 3D y octavo está enfatizado en un país el que determina a su juicio que es el país más avanzado en formas y de creación de tecnologías modernas que pensaríamos algunos que es Estados Unidos otros pensaremos que es Reino Unido pero ellos determinaron que no son ellos sino que es el país de Israel el país de Israel realmente es una de las tres potencias de las cinco potencias tecnológicas financieras de innovación de ciberseguridad sin paralelo realmente que están a la vanguardia de todas estas tecnologías y por lo tanto ARK Invest y su directora determinó que más allá de las siete industrias iba a meter un país que crea tecnología de manera desproporcionada que es el país de Israel déjeme le doy algunos de los datos datos interesantes curiosos de algunas de las o vamos a ejemplificar mediante el que uno de los ocho productos que es el de genómica revolución genómica se llama y se encuentra si usted se mete ahí toro y toro.com se va a meter o lo va a encontrar con los símbolos ARKG G de gato de genómica y se expone a estas áreas se expone déjeme le cuento déjeme le digo terapéutica bioinformática diagnóstico molecular más allá o la evolución del DNA del ADN terapia genética o terapia para los genes que es una forma de rejuvenecimiento instrumentación oncología de la nueva generación soluciones para el cáncer biología agricultural y lo que se llama stem cells que si no mal recuerdo se traduce como células madres las stem cells se creen que al descubrir una de ellas se descubrió en 1951 o 53 aproximadamente en Estados Unidos con una afroamericana mujer llamada genrieta lax y estas células genrieta lax descubiertas a nombre de esta mujer son las células del cáncer que se establecieron que son inmortales no inmortales en el sentido de que no se puedan matar cuando se le da quimioterapia a una persona se matan las células del cáncer lo que nos lo que mencionamos es que estas células no envejecen y pueden mantenerse a través de los años y años y años multiplicándose en forma de eternalidad y los estudios que se hacen con ratones con insectos creo que hasta con tortugas se han hecho nos han demostrado que la vida de un ratón o de un animal puede incrementar a través del tiempo y en lugar de que el ratón fallezca a los 80 años de edad ratón se le extiende la vida un año dos años tres años cinco años diez años veinte años esta forma es lo que se presenta en el mundo del transumismo y que sugiere que no solamente que no solamente se puede detener el envejecimiento sino que se puede revertir y que nosotros que mi mamá y que mi papá que tienen sesenta años en veinte años van a ser más jóvenes más fuertes más rejuvenecidos más alertas más inteligentes con mayor memoria y con mayor capacidad física y sexual esto es lo que el mundo o la investigación de las células madres del stem cell representado por José Cordeiro mi amigo David Wood en Londres aquí también establecen que es posible y una forma en la que avanzaremos hacia la eternidad se llama su libro la muerte de la muerte y las inversiones en este tipo de industrias de startups de empresas que hacen ciencia para arribar a la finalidad que le comento se puede comprar con este ETF con este producto financiero en el que usted invierte en alguna de estas startups le voy a leer algunas de ellas hay 10 déjame le digo espérame un minutito un minuto este ETF fue creado en el año 2014 tiene 52 holdings o 52 empresas startups estas empresas startups están el 83% están en Norteamérica que no existe Norteamérica solamente Estados Unidos el 14% en Europa del del oeste existen tres niveles para determinar el perdón no tres cinco niveles para determinar el tamaño de la empresa si es mega largo grande a ver vamos a decirlo otra vez mega grande mediano pequeño y micro si es que su tamaño de mark de la capitalización de mercado es de los 50 a los 300 millones de dólares de los 300 a los 2 billones de dólares de los 2 billones a los 10 billones de dólares es mediano se considera grande cuando vas de los 10 billones a los 100 billones de dólares y de los 100 billones de dólares en adelante es cuando se le cataloga como una empresa que sea mega hay cinco niveles que se catalogan y dependiendo de la industria las industrias que son más complicadas y más difíciles de invertir que históricamente es la biomedicina y la computación cuántica una alta parte de estas industrias entran en el nivel mega o alto le doy aquí los datos el estoy haciendo aquí el cálculo mental el 65% 65% el 75% de este ETF de genómica tiene que ver sus empresas son medianas o grandes mientras mientras que si analizamos las empresas israelitas o el ETF israelita la mayor parte de estas son pequeñas porque son empresas chiquitas startups chiquitas que requieren de menor capital basados por lo general en blockchain inteligencia artificial 3D printing en donde no necesitan un laboratorio de científicos con 20 científicos genómicos como es el mundo de la biotecnología pero en el mundo de blockchain uno puede crear una empresa multimillonaria simplemente empezando con 7 personas 5 personas y muy poco muy bajo capital entonces esta empresa o perdón esta este ETF este producto empieza a vender varias acciones de varias empresas pacific biosciences of california teladoc health crisper therapeutics twist bioscience caradex jovans exact sciences fate therapeutics invitae personalis si usted quiere invertir en el mundo de la biotecnología de la biomedicina de las ciencias de la salud pero no tiene tiempo o no sabe de qué manera específica es que yo debería escoger qué tipo de empresas y cómo alocar de los cien pesos que le voy a meter cuánto le pongo a esta compañía y cuánto le pongo a esta otra compañía le meto si nomás tengo cien pesos le meto el cinco por ciento a esta el ocho por ciento a esta el diecisiete a esta el dos a esta esta nomás bien poquito agarro ocho compañías o diez compañías y aleatoriamente nada más le doy pues una fracción chiquita así como el 0.3 por ciento a cada una entonces si son diez es el tres por ciento cómo redistribuyo de una manera inteligente lo que se llama asset allocation cómo distribuyo este dinero esa pregunta ya se le hicieron los expertos y los especialistas y construyeron un producto que usted tiene acceso para comprar en su casa igualmente existe un ETF para invertir en las compañías que van están haciendo investigación para la colonización de la luna de marte y del espacio estas compañías se llaman trimble 3d printing etf usted reconocerá a tales usted reconocerá a boeing como los aviones boeing iridium lokev komatsu gd.com l3 harris y kratos defense and security el comprar este etf le da acceso a 41 tipos de holdings o sea 41 empresas que usted está comprando y cada uno tiene un peso distinto una tiene 8% 6% 5.6 5 4.8 4.6 4.5 etcétera etcétera este es el último de los etfs que ha sido creado por esta compañía fue creado en marzo de de este año y fue lanzado apenas hace como unos 10 15 días 2 3 semanas cuando mucho o sea es un producto que está reflejando las necesidades de clientes y de personas que responden a este programa como el que usted y yo estamos teniendo a esta discusión este diálogo esta presentación que estamos teniendo en la que la gente se da cuenta que es posible empezar a invertir y está buscando inversiones alternativas lo que sirven muchos estos etfs es que con una inversión modesta no quiero decir baja pero modesta tolerable la gente empieza a identificar exactamente en qué estoy invirtiendo bueno pues estoy invirtiendo en 41 empresas ok ¿cuáles son estas empresas? pues estas empresas se llaman Boeing Tales ok ¿y en dónde están localizadas? aquí ¿qué hacen? esto ¿cómo sacaron su dinero? así ¿qué venden? digo ¿qué venden? si la gente no se puede ir a vivir a la luna y al espacio ¿qué venden? ¿cómo sacan dinero? y así es como la gente empieza a aprender específicamente de esta industria no solamente la gente pero evidentemente yo también cuando yo no conozco a precisión algún tema o cuando intento adentrarme e identifico que uno de mis objetivos de este año o de este semestre es entender una tecnología a precisión empiezo a invertir en este tipo de startups o de ETFs para forzarme crearme una tensión interna y decir ay jole bueno tengo mil dólares ahí pero no sé ni en qué chingados lo metí no sé si va creciendo si se va disminuyendo no sé si se espera a largo plazo si es a corto plazo y me genera una tensión para empezar a investigar a que tal entonces me meto al sitio web veo cuáles son las características de la empresa hago fundamental análisis veo las formas de ingreso ingreso contra expenditures veo qué tipo de inversores tuvieron veo cuál es la historia de estos inversores veo las particularidades del mercado y aprendo específicamente de ese mercado la última ETF que le comento ay perdón a ver espérame tantito hablamos de genomic revolution esta fue la primera la segunda la que acabamos de hablar hace 30 segundos es el space exploration y el último es Israel innovative technology y este último de Israel tiene acceso a 43 startups que están registradas en Israel y bueno lo interesante aquí lo relevante que yo le veo es que el 66% de las empresas que usted estaría accediendo o teniendo una representatividad una inversión en estas empresas el 66% de estas son chiquitas no tan chiquitas como una pyme como una pequeña y mediana empresa de la familia de la mamá el papá el primo y el sobrino y así bien chiquito no 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 chiquitas para tamaño de una startup estamos hablando de 300 creo que hasta 500 millones de dólares o algo por el estilo entonces pues son realmente startups que si crecen se van a convertir en google y si no muchas de ellas como las hormiguitas o como las tortugas que tratan de llegar al mar pues se nos mueren en el proceso estas son algunas de las grandes ideas que tiene se tiene para invertir de una forma rápida pragmática transparente y eficiente en el mundo de las tecnologías tengo todavía algunos una tercera compañía que quiero mostrar que quiero explicar no tuvimos tiempo en la ocasión anterior se llaman es la famosa iShares Megatrends pero antes de eso tomo preguntas y seguimos aquí platicando vamos a ver ¿quiénes o qué órganos garantizan y o regulan esas empresas cómo dar una explicación cuando hay una diferencia aquí vamos a llamarlas en lugar de empresas son empresas pero son startups y cuando una startup que es una empresa o una idea que crece exponencialmente que crece cuánticamente y en cuestión de semanas o meses no tiene decenas de consumidores sino miles decenas de miles cientos de miles millones y millones y millones de nuevos clientes cada semana o cada mes esa es la diferencia entre una startup y una empresa cuando esta startup crece hasta cierto nivel se vuelve empieza a vender parte de sus acciones a la gente para recaudar dinero y que con ese dinero pueda seguir creciendo el lugar en donde se vende estas acciones es un mercado y el mercado se llama la bolsa de valores o el mercado de la bolsa de valores entonces una compañía tiene que alcanzar cierto tamaño para que se pueda vender y todo este proceso de venta y de comercialización está bastante bien regulado por las autoridades que se tengan en algún país o en alguna región o en alguna jurisdicción en la que se esté regulada una de las razones por la que no hay muchas empresas o muchas startups en México es porque las leyes o son muy atrasadas o son muy lesivas o las las barreras al emprendedimiento que se tiene son muy altas y por lo tanto los emprendedores prefieren crear sus productos en Miami que en México a pesar de que el precio en Miami sea más alto que el precio en México tratan de evitar países o regiones que o políticos y candidatos presidentes y asambleas que tienen una historia de estar en contra de los negocios en contra de las empresas o en contra del emprendedurismo las regiones socialistas o de izquierda dichos de otra manera una pregunta que nos realiza Alejandra Tinoco no sabemos tu opinión de GBM Broker la realidad es que yo no lo conozco no lo conozco no lo conozco no sé no sé correcto José de Jesús recuerden que aquí nosotros los preparamos para la globalización y por lo tanto promovemos el uso del anglicismo si este programa en un futuro cercano pudiera ser un 5% un 10% un 20% en inglés estaríamos avanzando en la meta en la consecución de que usted tenga bases sólidas del idioma en el que se expresa las finanzas y la globalización que es el inglés es por eso que los términos que lo puedo traducir al español tematic investment es inversión temática nosotros los damos en inglés para que usted racionalice y a pesar de que le sea un poquito complicado y difícil nosotros los damos o bueno yo me hago el esfuerzo para que todos hagamos el esfuerzo de tener estos términos en el idioma de la globalización muy bien me dice what's up dude hey what's up my man how you doing you doing good in here want to get a drink let's go out my bro en lata américa latina no se promueve etf y el fintech está durísimo en españa el mining de una de las criptodivisas llamadas ethereum es el rock es opinar al aire pero parece que se evita el ingreso de lata educación incluida educación bueno en latinoamérica no se no se promueve el etf yo si me llegaran a preguntar yo creo que es una un problema cultural es un tema de cómo latinoamérica históricamente ha observado las inversiones el dinero el capital y la producción como algo inmoral como algo que se tiene que estar avergonzado como algo que te da debe dar pena la desigualdad no es justo que existe este nivel de desigualdad al contrario la desigualdad es positiva es deseable es necesaria es necesaria porque la desigualdad significa un aumento de la riqueza y ese aumento de la riqueza solamente se puede dar de dos razones una en los países tropicales y bananeros de colombia de arabia saudita de kenia en donde los recursos se dan casi enteramente por posesión de la tierra o acceso a un monopolio otorgado por el gobierno de los recursos naturales como el petróleo el gas u otro tipo de recursos y materiales minerales o en el mundo de la tecnología y en el mundo de las finanzas la riqueza se accede se crea solamente vendiendo millones de productos a millones de personas que quieran comprar ese producto si este mismo video que estamos teniendo ahorita lo vendiera a un dólar nada más a un dólar y yo me volviera millonario porque hay 100 millones de mexicanos que me compran este video a un dólar cada uno yo sería millonario y eso es positivo porque genera una señal al mercado a otros emprendedores e inversionistas que pueden volverse igualmente millonarios como yo si es que empiezan a hacer este tipo de programas y la gente se lo compra a un dólar esto genera una competitividad una competencia en el que yo al ser un monopolio por tener el único programa en América Latina de finanzas y de tecnología empezaré a tener muchas personas que me tratan de comer el pastel que me tratan de agarrar un poquito de la audiencia y que empiezan a llegar a otros nichos y dicen bueno Alejandro se enfoca en los mexicoamericanos y mexicanos yo me voy a enfocar en los peruanos yo me enfoco en los salvadoreños yo me enfoco en una clase socioeconómica distinta a la de Alejandro en otro lenguaje al de Alejandro con otros temas de los de Alejandro yo lo voy a hacer más político yo lo voy a hacer más artístico yo voy a utilizar yo lo voy a hacer más corto yo lo voy a hacer más largo etcétera etcétera utilizaríamos una oración por todos los millonarios tecnológicos financieros banqueros innovadores que han creado startups que han creado innovación que han creado los bellos magníficos productos que nos permiten relacionarnos en este mundo que han creado facebook para que la gente nos pueda observar mediante su plataforma que han creado estos teléfonos celulares que por un muy bajo costo me permiten a mí dar este programa para la gente que han creado estos audífonos que han permitido que solamente por 20 dólares la gente me pueda escuchar las tonterías ilógicas tontas irracionales que se me vienen a la mente a los anunciantes a los banqueros a los prestamistas a los capitalistas que dan dinero para que los advertisements que tenemos con el programa de mi papá nos den un poquito de dinero y así mi mamá y mi papá y mi hermana tengan un poquito de frijoles y de arroz en la calle muchas gracias a todos los millonarios a los que se volvieron billonarios y seguirán con tanto 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 dinero porque la única manera de que es que ellos pudieron haber tenido tanto dinero es el haber creado tantas cosas para mí para Josué para Jesús para Daniel y para Pedro entonces muchas gracias a todos los billonarios ojalá y se multipliquen ojalá y sean muchos más y ojalá y logren el crear y restablecer todos estos tipos de productos tan bellos que si nos gusta los utilizamos si no nos gusta los cambiamos muchas gracias al capitalismo muchas gracias Milton Friedman y Frédéric Hayek ambladae abladae amlanae Seguimos. Tierra, Julio. Seguimos. Vamos a seguir. Muchas gracias por la gente que sigue conectado todavía. Vamos a hablar entonces sobre el último y tenemos un ejercicio. Quiero que me ayude y vamos a ver qué tan fácil y qué tan rápido es invertir. Es muy fácil, es muy accesible. Preste atención y a la gente que resuelva o que me escriba aquí, vamos a platicar sobre qué tipo de inversión, en qué tipo de industria le gustaría hacer así. Y lo vamos a ver aquí mismo. Híjole, aquí pura gente se está riendo de nosotros. Se están pitoreando de nosotros. Shema Yisrael El último de la última parte de este programa se la vamos a dedicar a la segunda compañía. Una de las dos compañías de ETFs más grandes que se llaman iShares, que es un producto a su vez de BlackRock. Usted recordará hace meses o años que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard se tuvieron una llamada telefónica con el director de una compañía de asset management que se llamaba BlackRock. Este BlackRock tiene una subdivisión de sus productos que se llaman iShares, que producen 800 diferentes tipos de ETFs. Varios de estos ETFs están agrupados bajo la categoría de megatrends. Y los megatrends son los que vamos a ver. Los megatrends son los cambios estructurales que están azotando a la humanidad y que crean un impacto fuerte en la estructura de la civilización humana. No son cambios pequeños insignificantes, paulatinos, esporádicos, sino son cosas que nos afectan a todos a través del tiempo. Estos son algunos de ellos. Quiero que se venga conmigo para aterrizarlo para acá. ARK Investments. Vamos. Y quiero que me diga. Ahorita vamos a jugar. ARK Investments. Quiero que me diga si es que usted identifica o puede ver en la pantalla azul que hay cinco íconos. Los vamos a leer. Y cuando usted aquí en esta pantalla le puedo dar clic a uno, le acabo de dar clic a tecnológico, al dos, demográfico y social change, al tres, rapid urbanización, al cuatro, climate change and resource scarcity, al cinco, emerging and global wealth, que son formas de disparidad social y económica, dicho en otra manera. Y cuando uno le da clic a cualquiera de estos megatrends, a usted se le iluminan o se les explica, se les cambian de color aquellas industrias o áreas que afectan directamente al problema que usted trata de resolver, uno de esos cinco problemas que están arriba. Entonces, si a usted le interesa el tema de la demografía, que es un sinónimo o es una alegoría a lo que se llama aging, o sea, hay países como Estados Unidos, como Rusia, como Inglaterra y Francia, en donde la gente está viviendo más años, antes se murían a los 65 años, hoy se están muriendo a los 85 años, y las mujeres ya no están teniendo bebés. Entonces, hay una disparidad en el que el estado benefactor que les proveía salud gratuita, ahora ya no tiene jóvenes que estén pagando impuestos y que estén en una edad laboral para crear más niños, que los niños le paguen los impuestos y los servicios a los adultos, a los ancianos. Este proceso que lo llaman o lo denominan como social change, realmente es un problema de envejecimiento. Entonces, si usted quiere, si usted se considera inteligente y que le interesa este tema, las opciones y las alternativas, véalas ahí, que se iluminan, son las que le muestran en verde. Se lo voy a quitar y lo va a poner de nuevo. ¿Sí ve? Ahora le voy a poner rapid urbanization. ¿Ve cómo se iluminan otros? Le voy a poner climate change ahora. y ahora le voy a poner emerging global wealth, que es otra palabra o es un término para decir que el dinero se está yendo a China y se está redistribuyendo en otros países más allá de los países del West. entonces cuando tú tú puedes combinar dos o más de estos temas y ver cuáles son los ETFs que son específicos para ti. Entonces, hay gente que le interesa, por ejemplo, problema. Escríbame su problema aquí y nosotros vemos de qué manera lo acomodamos para que usted invierta. Se me está viendo, viniendo a la mente uno, que es la contaminación de China o la emisión de dióxido de carbono por países en desarrollo en Asia Pacífico. Ajá. Si nosotros queremos resolver el problema de la contaminación en China, agarramos contaminación que va dentro del tema de Climate Change, entonces le acabo de dar en Climate Change, ajá, y con el tema de Emerging Wealth, que es redistribución de ingresos o de riqueza hacia países en desarrollo. Entonces, le doy de nuevo aquí. Y como China no tiene un problema de Electric Vehicles, vea cómo es que de los 12 posibilidades que están ahí, ajá, de las 12 de abajo, cuando le doy Emerging Wealth, se elimina el que se llama Electric Vehicles and Driving Technologies. Ajá. Entonces, dígame usted qué tipo de problemas ve. Yo me voy aquí para ver cuáles son lo que me está escribiendo aquí online y vemos de qué manera resolvemos el mundo a través de la inversión. Ajá. Oh, pues, bueno, muchas gracias, Gaby. ¿Cuáles son los problemas? Saludos desde Jerusalén. Ajá. ¿Cuáles son los problemas sociales que usted observa? Escríbanmelos aquí, los estoy viendo. Ok, la falta de agua es lo que me dice uno y la pelea por el litio. Vamos a ver, vamos a analizar cada uno de ellos. SL nos dice que hay una falta de agua. Ajá. ¿Cuáles son si hay una falta de agua? Déjame, me pongo para acá, lo vuelvo a hacer acá. ¿Qué es el agua? El agua tiene que ver con demografía y con envejecimiento. Yo creo que no, no se me va, no me, no me hace un clic así muy directo. O sea, la gente, los ancianos y los niños más o menos o tienen o no tienen acceso al agua de una o de la otra manera. Entonces, no le vamos a poner en demografía. Urbanización puede que tenga un poquito de connotación. Me imagino que si hablamos de, del agua para tomar, pues es comercializable relativamente fácil en cualquier país, en cualquier lugar puedes comprar una botella de agua. Si estamos hablando de agua para uso residencial en algunas regiones como Estapalapa, en Kenia, pues entraríamos con algún problema. Entonces, probablemente urbanización tenga que ver con potabilidad del agua. el cuarto tema que es el Climate Change and Resource Scarcity creo que tiene mucho que ver porque es el que tiene que ver más con environmentalism y recursos naturales y naturaleza per se. Entonces, le vamos a poner aquí. Y tendríamos que escoger o ver si es que también este es un problema de desigualdad o de falta de acceso en el que existe en países occidentales pero no orientales, del norte pero no del sur o que haya algún grupo en específico. Emerging Global Wealth tiene que ver es lo que se llama o tendrá que ver mucho con temas de feminismo de refugiados y de migrantes de afroamericanos o gente de color de los diferentes de la diversidad sexual pero a mí me late en lo personal como que los el grupo transgénero tiene el mismo acceso al agua que las mujeres y que a los negros y que a los inmigrantes y que a los gays como que no me late mucho que tenga que ver con Global Wealth o con estos temas y entonces aquí vemos cuáles son las soluciones que que nos plantean y aquí hay un 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 ETF que se llama Global Water le doy click para ver cómo está compuesto cuál es el precio del ETF usted lo puede comprar por 60 dólares o puede comprar una fracción la mitad una cuarta parte una quinta parte etcétera invierte directamente en 50 compañías globales tiene un proceso de diversificación en lo en compañías relacionadas a la industria del agua y aquí te viene la historia de la inversión o sea han tenido un retorno del 11% entre el 2016 y 17 el siguiente año 2017 18 también del 11% del 2018 al 19 tuvo un 6.6% pero ojo mire cómo perdió del 19 al 22 4% y actualmente de marzo del año pasado de la pandemia al día de hoy o al mes que acaba de pasar tuvo un incremento del 50% entonces si usted hubiese invertido 20 mil pesos cuando la pandemia estaba en lo duro en lo fuerte hoy tendría usted 30 mil pesos ganaba 10 mil pesos así nomás fue una buena inversión fue una muy buena inversión recuerde que el parámetro que usted tiene que tener para es buena o mala inversión es cuando va como del 3 al 9 por ciento todo lo que sea más allá del 9 por ciento es muy bueno 10 por ciento es muy bueno 20 por ciento 30 por ciento 30 por ciento es muy pero muy raro es 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 ilógico es irreal entonces cuando se tiene una ganancia del 50 por ciento realmente es tiempo de celebrar usted hizo una muy buena inversión cuando invirtió en las startups que están solucionando el tema del agua querido lc y aquí se le va más información en qué divisas se comercializa esto en euros en libras esterlinas o en dólares es en dólares cuánto cuesta anualmente tener acceso a este producto aquí dice ongoing charges figures 0.65 por ciento cuál es la metodología la metodología es escoger o es replicar un índice aquí estamos replicando los famosos índices que le estamos comentando la distribución la frecuencia de la distribución dicho de otra manera cada cuando realocamos el portafolio cada mes cada dos meses cada tres meses etc y pegado a qué índice le estamos dando se llama standards and poor global water index voilà entonces esta fue un ejemplo ojalá y le haya servido haya sido positivo entendible de cómo es que el tema de la falta de agua está siendo resuelto cuando se utilizan los mercados de las bolsas de valores pegado a micro inversores como usted como Juan como Lili como las personas que nos ven aquí para tratar de solucionar estos problemas si es un problema significa que tiene un valor para alguna persona la meta es entonces juntar a un grupo de personas para que se organicen monetariamente a solucionar estos problemas muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros ya es tiempo de terminar este programa me da mucho gusto que hayamos aprendido todos en su conjunto la necesidad de tener una bolsa de mercado de valores la necesidad y el entendimiento de cómo es que el mercado empezó solucionando la hambruna las muertes de hambre la escasez y logró modificarse evolucionar hasta un punto en el que todas las personas tienen acceso a esta libertad e independencia y mejoramiento de la civilización y de los seres humanos gracias a los mercados los mercados tienen que estar desregulados el gobierno necesita desaparecer debemos dejarlos que automáticamente las personas tomen decisiones que sean benéficas para la humanidad solamente de esa manera es que nosotros podemos entender que el precio conveys mantiene llama es una señal de lo que es importante para las personas si manipulamos los precios si controlamos los precios si hacemos cualquier sistema keynesiano de control de precios estamos controlando y mintiéndole a la naturaleza y a la humanidad a las preferencias y a las tomas de decisiones subjetivas y humanas íntimas impredecibles a veces irracionales que las personas tenemos muchas gracias a todos las personas que estuvo con nosotros y nos despedimos alis ríos lili altagracia rosales lil de nuevo mi querida maria de lourdes hernández gusa yala rosy de castillo george fernando guisa y visión quebec aquí todas las personas que hemos tenido aquí muchas gracias por su tiempo voy a ver si puedo mantener este programa bueno el que el siguiente programa sigamos platicando sobre el mundo de las finanzas del mercado de valores de los mercados de la economía y probablemente para el siguiente programa de estrategias de como individualmente de acuerdo a mis problemas y necesidades de acuerdo a mis características económicas biológicas y psicológicas de acuerdo a como julio alejandro que vive en londres que trabaja en tecnología que tiene conocimiento y acceso a ciertas ciencias él toma sus decisiones es muy distinto de lo de usted pero vamos a ver todo esto muchas gracias entonces y estamos a la orden muchas gracias a todos que le vaya bien ya son las 5 de la mañana aquí en londres híjole bueno pues aquí vamos a tener todo esto muy buenos comentarios creo que es la primera vez que me va bien o la primera está comiendo pozo te veo más delgado está más delgado mira qué buena onda mi compadre el venezolano el helio bracho buena onda para todos muchas gracias y que les vaya muy bien nos vemos entonces vamos 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 Gracias.